¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenos días. Pues qué gusto saludarlos. Aquí andamos como siempre en la calle. Y bueno, estaba meditando y hoy me la recordaron esa cita impresionante. Dice, aquellos que obran conforme las obras del diablo, hijos del diablo son. Y eso ya está fuerte de por sí. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que esa misma cita habla acerca de algo que realmente me hizo pensar que ser aquellos que obran solo lo suyo. O sea, quiere decir, el diablo solamente habla de sí y de sus necesidades. Y muchas veces, ustedes y yo, caemos en ese juego de que no tomamos en cuenta que la oración, llámese la conversación que tenemos con Dios, tiene que ir mucho más allá de solamente estar hablando nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos, nuestras propias carencias. Sino que tenemos que declarar la verdad de Dios. Porque fíjese esto, y esto es importante que lo tomemos muy, muy en cuenta. Cuando oramos, solamente lo nuestro estamos orando realidad. Estamos orando nuestros alcances limitados. Cuando oramos acerca de la palabra de Dios, oramos verdad, oramos y declaramos lo ilimitado, lo sumamente extremo, lo infinito de Dios. Y hay veces que eso es lo que hace falta en nuestras vidas. Entonces, un poquito de verdad, estamos demasiado saturados de la realidad. Es como cuando nos la pasamos viendo las noticias y vivimos aterrorizados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y dejamos de pensar y dejamos de ver que Dios sigue siendo Dios. Y que las cosas en el reino de los cielos siguen siendo exactamente igual. Y que Dios no se ha bajado de su trono, ni ha dejado de gobernar sobre nosotros. Sin embargo, hemos dejado de prestar atención al reino de los cielos por estar viendo las cosas de la carne, por estar viendo las cosas cotidianas de allá afuera. Yo creo que eso es algo que nos debería de, no solo de preocupar, sino algo que nos debería de ocupar. Y tendríamos que estar bañados de una constante verdad. Tendríamos que estar, bueno no lo tendríamos, tenemos que estar constantemente bañados de la verdad. Que somos hijos de Dios y que el efecto, fíjense nada más que importante, y que el efecto de la sangre de Jesús sigue siendo sobre nosotros a pesar de lo que veamos allá afuera. Le comentaba a unos amigos con los que cené anoche y les decía, nunca en mi vida me había tocado estar en tantas balaceras, en medio de tantas balaceras como he estado desde que vivo aquí en Cancún. Sin embargo, nunca, tampoco me había sentido tan tranquilo y tan seguro, porque la verdad es que no me siento inseguro, me siento rodeado por Dios y no me estoy jactando. Te estoy comentando qué es lo que pasa en mi corazón, porque de repente he tenido que bajar el volumen a lo que estoy escuchando, porque veo que la gente alrededor está así como que rara cuando voy manejando y de repente me doy cuenta que son balazos, y bueno, obviamente me agacho y me tranquilizo. Pero tengo que entender que la verdad de Dios es más fuerte que la realidad que yo pueda percibir. Y eso es algo que tiene que pasar. Allá afuera pueden pasar todas las cosas que ustedes quieran, pero dentro de nuestro corazón eso no puede suceder. Dentro de nuestro corazón no podemos permitir que nada nos robe la paz, sino por el contrario, que seamos nosotros quienes llevemos la presencia de Dios a todo lugar. Y que con esa presencia llevemos la verdad, la verdad de la prosperidad, la verdad de la abundancia, la verdad de la paz, la verdad del perdón. Porque la gente no lo conoce, porque viven encerrados, ahora sí que como dice esta palabra, orando por lo suyo, haciendo lo que el diablo hace solamente preocupados por lo que ven y por lo que alcanzan en su mente y en su corazón, sin ver la dimensión del reino de los cielos. Y yo creo que eso es algo que tiene que cambiar nuestra época. Piense esto, dice Efesios 4.23, Sin embargo, dejen que el Espíritu les cambie los pensamientos y por tanto las actitudes. Yo creo que este es un gran momento en donde tenemos que dejar de pensar en la realidad y dejar que el Espíritu Santo nos hable la verdad. Y que nuestro tiempo de oración, esto es importante, es el tiempo en el que usted tiene que tomar la palabra de Dios y empezar a orar alrededor de la palabra de Dios. Y decir, si cuatro veces a la semana ora por sus necesidades, bueno, un día tome y declare lo que esté escrito. Y dígale, Señor, no me voy a soltar de ti hasta que yo no vea que esta palabra se hace verdad en mí. Y así como estaba Jacob, ¿no? Jacob decía, bueno, pues ya soy el engañador. Le dijo, pero se encontró con el ángel de Dios y le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Qué pasó? Dijo, voy a dejar de ver mi realidad y no te voy a soltar hasta que no vea tu verdad en mí. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Yo espero que sí tenga mucho sentido. Mis queridos amigos, les bendigo, nos vemos pronto y que Dios les siga usando. Bye. ¡Gracias!